Amigos radioescuchas de Batero Digital, se ha desatado una ola de prosteta reclamando a la AFP que le devuelva el 30% de los ahorros a los trabajadores. Muchos diputados, encabezados por Bostello, han desatado una lucha en defensa de los trabajadores. El ex presidente Leonel Fernández se ha puesto a favor de los trabajadores que se devuelvan este recurso. Este es un negocio rentable de ricos con el dinero de los trabajadores. En este momento de crisis, los trabajadores necesitan ese porciento que se les devuelva de sus ahorros para cubrir sus necesidades de renta, estudio y alimentación. Y los ricos se niegan a devolverlo, sin embargo, hacen negocio con el Estado poniendo fondos al servicio del Estado o comprando bonos del Estado para aumentar la ganancia mientras los trabajadores sufren. En un país decente, la AFP no pudieran existir, porque debe haber un sistema del Estado que le garantice la seguridad social al trabajador, que cuando se retire tenga una pensión digna con un sistema de seguridad social. Pero en Dominicana han dejado que la AFP haga negocio a costilla de los trabajadores y nadie puede decir nada. Muchos se han quedado callados porque este es un negocio demasiado grande. Sin embargo, hay otras voces que se han levantado en favor de los trabajadores para que se les devuelva sus ahorros. Algún día llegará que la AFP tendrán que desaparecer y el gobierno que sea responsable de crear un sistema de seguridad social que le garantice al trabajador cuando llegue a los 60 años o a los 65 tener una pensión digna como manda la ley para su retiro. Mientras tanto, en el Congreso se discute el proyecto de la devolución del 30%, muchos diputados se han quedado callados y los trabajadores tienen que ver cuáles han sido esos para a la hora de votar no darle su voto, porque no tienen compromiso con los trabajadores y están a favor de los ricos. Este es el momento de la unidad de los trabajadores para elegir el 5 de julio los mejores candidatos que le garantice defender los intereses y que le garantice crear un sistema de seguridad social para que la AFP desaparezcan pronto en la República Dominicana.